Que la noche está caliente Rumba, ven dale papi Vente que no, que no, que no Que no pare, que no, que no Quiero bailar con mi gente Rumba, que la fiesta está aquí prende Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no, que no Te quiero, me muero Bésame la boca que sabe a caramelo Te quiero, me muero Fadi si te dices que no, que no Que yo enciendo el party, que no, que no Que no, que no, baby no, que no Yo sé que lo enciendo aunque digas que no Yo sé que lo enciendo aunque digas que no Uh, que la noche está caliente Rumba, ven dale papi Vente que no, que no, que no Que no pare, que no, que no, que no Uh, quiero bailar con mi gente Rumba, que la fiesta está aquí prende Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no, que no Te quiero, me muero Bésame la boca que sabe a caramelo Te quiero, me muero Papi si te dices que no, que no Que yo enciendo el party, que no, que no Que no, que no, baby no, que no Yo sé que lo enciendo aunque digas que no Yo sé que lo enciendo aunque digas que no Papi si te dices que no, que no Que yo enciendo el party, que no, que no Que no, que no, baby no, que no Ya sé que lo enciendo aunque digas que no Yo sé que lo enciendo el party, que no Oh, 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 oh